Me salga a los Manolo poniendo con la moneda en mi video para que vea el viejo que sí es buena la moneda. ¿De dónde sacó la moneda? ¿De esta moneda? Esta moneda la tenía igual que muchísimo. Por eso le digo que diga que era una herencia. Una moneda de rana.